Va a ser Bebo, se la da Kevin, Kevin, Kevin se la regresa a Bebo, ahora Bebo otra vez, que va a ser Bebo, chicle, 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 de regreso a Bebo, se la toman con calma el equipo de estudiantes, hasta que ahora pierden el balón y se arma la contra en 2 contra 1, ya regresa Perales en chinga, ahora si son 2, 3 contra 2, muy lenta concito, pero Chapule, grande, San Chapule. Unas palabras para tus compañeros. No, pues que la verdad es que muy agradecido con el esfuerzo del equipo en cada partido, en cada torneo y ahí se ve reflejado en el gol de Casalilla, quedó el 4 por 0, 5, no, 4, 4, 4, 4, 4 por 0. ¿La gente dónde los pueden seguir? Los pueden seguir a través de Facebook como FC Estudiantes. Y en YouTube también está el canal como Estudiantes, en Instagram está próximo a abrirse la cuenta también, y nos pueden seguir cada lunes aquí a las 9 de la noche, en vivo y a todo color. ¿Y a ti dónde te pueden seguir, canal? En Facebook como Alex Gutiérrez y en Instagram como AlexGTZ9. Ahí lo tienen, síganlos, es una moda fucking orden. Ahí viene Wicho, Wicho con el balón, Wicho se la toca a Cristian, Cristian que va a hacer, toca con Kevin, Kevin, Kevin se la piensa y toca para atrás con Raya, Raya, Raya que va a hacer Raya. Ahora tiene el balón, Raya, Raya, otra vez con el balón, Raya, se la regresa a Perales, Perales con Wicho, Wicho, un taconcito para Perales. Y ahora tocan con Chicle, que va a hacer Chicle, rebota en la pared, pero... Bueno, la ha interceptado la defensa, ahora la tiene otra vez Chicle, Chicle aguanta el balón, usa su cuerpo para cubrirlo, pero la defensa les intercepta ese balón, ahora hace un toque largo para el delantero del resto del mundo. Que se intenta llevar a Raya, pero Raya nada más lo va espejeando hasta que marcan la falta. A parecer el árbitro no va a sacar tarjeta. Nos acercamos a los 20 minutos de juego. Si tiene un pique... Tú debes derretar para... Para la gente que te puso así, ¿no? Ahí le ponen el video y les da... A no me ha encantado. A ustedes, no sé si alcancen a ver o escuchar, pero Chicle se está muriendo. Ah, Christian. Le cometen falta... Falta Christian, ahora los estudiantes... Va a despejar ese balón. Dígalo, dígalo, que no reciba. Ahí, se andaban metiendo en problemas los estudiantes. El balón otra vez lo tiene Chapule. Chapule, Chapule en medio con Christian, Christian. Abre con perales, perales, que va a ser perales. Recorta hacia atrás perales, ahora toca con Alex, Alex. Alex, que va a ser Alex, Alex con Christian, Christian. Se la regresa Alex, Alex, echa el sprint. Espera, espera, ayuda, se avienta con la pared. Se la daba a Christian, que Christian se la regresa, ahora la tiene Wichu Wichu. Se la regresa Alex, Alex pierde ese balón. Y el resto del mundo se prepara para la contra. Son dos contra tres, son tres contra tres ahora. ¿Qué va a hacer el resto del mundo? La tiene Wichu, Wichu con Christian. Christian abre con Kevin. Kevin, ¿qué va a hacer Kevin? Con algo de dificultades Kevin, se la toca Wichu Wichu. Wichu con el niño, el niño. El niño que va a ser el niño. El niño quería tocar a largo con Alex, pero les interceptan el balón. Y ahora se prepara la contra del resto del mundo. Mírales physically no fueron hacia el mismo tiempo. La madura tranquila. . . . . . . Clouds los bravos. Draco Yesu Kowski. con eso terminamos el primer tiempo dile a la gente que se suscriba y que lo siga aquí dicen los jugadores de estudiantes que se jodan nadie quiere hablar vamos con el niño el niño se habla aquí con el niño teníamos rato sin verlo unas palabras hola es una temporada nueva como siente el nivel tenemos nuevos compañeros incluyó el equipo está bien y muchos cambios en el equipo de estudiantes algunos pocos pero como te digo los que llegaron juegan muy bien ojalá y el nivel de los otros equipos como lo ve pues es complicado pero no nos queda mas que echarle ganas a defender el titulo hoy en día les que lo sigan ordenenles que lo sigan no 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 ahí para toda la paciente saludos y aquí andamos ahí está ahí tienen las palabras del niño con eso terminamos el video no se les olvide suscribirse a sour tv si les gusta nuestro contenido y si no chinguen a su madre perdón Gracias.